La verdad no tengo que responderle nada, el partido es el jueves y nos toca demostrar ahora de qué estamos hechos. Ya fuimos a la cancha de ellos, al campo de ellos, los estudiamos y creo que sabemos bien y tenemos bien claro lo que queremos para el jueves. Entonces la verdad es que yo no tengo que responderle nada, la defensa está bien parada y arriba tenemos goleadores. Más bien ese tipo de palabras les hace a ustedes aumentar la adrenalina, el deseo de dejarlos callados. Claro, claro, siempre uno quiere demostrar, pero yo la verdad no le tomo importancia, no sé ni cómo se llama el técnico de ellos, entonces creo que eso va y viene. ¿El Rosalba va a empezar el próximo jueves? Sí, claro, tenemos que hacernos sentir, esperamos el apoyo de la afición, tal vez por ahí, hoy no tuvimos la claridad, pero esperamos el apoyo, el apoyo siempre de la afición va a ser importante, entonces esperemos que se dé de la mejor manera. ¿Qué huevo espera para el jueves? Mucho roce creo, tienen jugadores fuertes, mucha gana, pero creo que el que se pare mejor con mayor inteligencia y juegue fútbol va a sacar sus puntos.